La medalla esta, a ver, ¿lo primero de qué es? De la bileta. Ah, de la bileta. ¿Quién es la diosa? Eh, Bushi. Ah, bueno. ¿Por qué no querías que te sacases? Si te vi el otro día que te saqué muy bien. Porque me da vergüenza. Mira, vergüenza es robar y que te pille, pero si no, no hay vergüenza. Bueno, ¿queréis mandar un saludo a alguien? Vale. Manda un saludo a quien quieras. A nuestros padres. A nuestros padres. ¿Y a mis abuelos? Sí. Manda un saludo a tus abuelos también. ¿Y tu abuelo un beso, abuelo? Un beso, abuelo. Claro. A ver, ¿y tú? Pues a mis primitos de un año, un beso. Claro. ¿Y tú? Yo a mis hermanos. Pues yo. Gracias. Y yo a mis primitos. Claro. ¿A quién le quieres mandar un saludo? A mi abuelo. Pues dile. Hola, abuelo. Abuelo, claro. Gracias a vos. De nada. De nada. Adiós. Felicidades. Gracias. El otro día, puse un video tuyo de hacía cinco años. Y yo decía, ¿cómo te llamas, chaval? Sí. No sé si fue un telanís. Cinco años, vaya a cambio, Toni. Sí, sí. Y le puse una mujer. Toni, estás lujado, que te pareces a Cantipra. De tía, sí. Toni, ¿cómo fue? Sí, pues la carrera, pues, ha sido, al principio, ha habido ataques y esto, entonces me intento meter, después al final, a mitad de carrera la gente ya iba un poco más, ya no había tantos ataques y al final pues hemos puesto el equipo, había una escapada, unos 07, no sé cuántos eran, se ha puesto el equipo a tirar y hemos conseguido llegar en la curva de abajo el primero y arrancaría esta meta. Pero yo os vi todo el pelotón, muy tranquilo, como dejando pasar el tiempo, como controlándoos. Sí, es que se ha salido muy rápido, yo creo que a mitad de carrera la gente ha levantado un poco el pie porque se está yendo bastante rápido y claro, y tenía, había miedo de ver cómo llegaste al final porque después de tanto tiempo, hacer otra carrera de ruta para aquí, como ahora todos eran circuitos, la ruta es diferente y había miedo de ver un poco la incógnita de a ver qué pasaría, supongo. Claro, después al final quería arrancar pero, digo, había un corte que se han metido y nos lo hemos puesto atrás y nos lo hemos jugado en el sprint y ha salido bien. Oye, Tony, me dijo tu padre que van a poner un piso más a la casa, para las copas, medallas, jamones, todo lo que estás llevando. A mí no me ha dicho nada, pero bueno, ahora gente no. Sí, pero es que la bramos a solas el y yo y dicen, no puedo comer, chico, digo que no me traiga tanto. Hay que aprovechar ahora que podemos y después ya veremos. Claro, ¿de si cuándo te marchas? El martes por la mañana. O sea, que la siguiente tardó en hotel no la tarde. En principio no, a no ser que me cambien el planning no estoy y no creo que me lo cambien tampoco. Vas con ilusión, vas con ilusión. Sí, es otra carrera, otro más nivel que aquí. Se dice que hay 21 equipos. La parte de los mejores equipos de España es la selección de Japón y un equipo de Monaco y otro equipo, hay tres equipos extranjeros, o sea que el nivel será más alto que aquí. Carreras más largas, porque la más corta son 21 kilómetros, pero no a Crono. Después la otra más corta son 23 kilómetros el último día y el segundo día son 153 kilómetros con seis puertos. Se dice rápido, pero a ver cómo los pasamos. Hay que hacerlo, claro. No les vas a dejar, no te vas a dejar, ¿no? Les vas a dar caña, ¿no? Yo, como siempre, yo solo sé correr así. Claro, claro. A ver si se van a confiar. No, ya ellos ya lo saben. ¿Quién viene? Viene Torres, mirada, eh. Bueno, ya hacemos lo que podemos. Claro, cuando me movía me intentaba me vigilar un poquito más, pero bueno, eso es normal. Claro. Tony, ¿quieres mandar un saludo, algún recuerdo, lo que tú quieras? Bueno, pues, dar las gracias a la gente que a mí me ayuda y ahora vamos a seguir a ver cómo va todo. Claro, que siempre estamos contigo, Tony. Gracias. Gracias a ti. Muy amable, gracias. Gracias. No sé, yo quiero entender los que pinchan, ¿eh? Y luego, y luego enganchan y ganan la carrera. Yo he pinchado, man, empuja con una moto a 90 por hora y no he tenido cojones ni a enganchar. Bueno, pero bueno, también debes dejarlo. No, 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 a mí hubo una carrera que hay en Sencellas que hubo uno que iba líder y pinchó y no se enganchó y encima remató. Yo no lo entiendo. Sí. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No sé, yo creo que llevan gasolina extra alguno. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bien, fue bien hasta que pinché. Una vez pinchado ya... Ya te retiraste, ¿no? Sí, me retiré porque no cogía. Claro, pero ¿cómo lo llevaste? No está ese momento. Bien, 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 iba bien, iba como... ¿Te estaba recuperado ya? Sí, sí, sí. Estoy mejorcito. Estoy mejorcito. Gracias. Es muy importante. ¿Quieres mandar un saludo? Un saludo al Champion y a los que han ganado, que son unos máquinas. Enhorabuena. A los que pinchan y ganan, ¿no? A los que pinchan y ganan, no. Gracias. A ti. Gracias. Gracias. ¡Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!